Me quise preguntarle pero no responde Se quedó en silencio cuando habló de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero no supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón 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 te llora pero sigue con vida Tal vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esa herida Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Corazón Es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Corazón ¿Qué es eso? Fuerte un aplauso, Che Muy dos gracias Gracias.